¿Qué pasó muchachones? Turno 133. Estamos con los árabes, con Saladín y tenemos ya los contrafuertes. Y ganamos 3 puntos por darle 3 puntos de época por darle la vuelta al mundo. Joder, o sea, aquí ya tenemos prácticamente la época dorada. A ver, perdón. Dice astronomía y bla bla bla. La madraza. Ya tenemos los 100 puntos. A ver, pero ¿cómo fue que le dimos la vuelta al mundo? ¿Qué hicimos? ¿What? ¿Por qué puedo ver todo? ¿Será porque soy aliado de este señor? ¿De los Kree? ¿Y los Kree descubrieron todo esto? ¿Será por eso? Yo creo que sí, ¿no? Me imagino. Me imagino. Los Kree insisten en que no creen que los árabes, que los, perdón, que los... Que estos señores, los gemeres, nos vayan a atacar. Los Kree insisten en eso. Entonces, vamos a tratar de confiar en que así va a ser. A ver, acá tenemos una aldea tribal. Sana necesita más amenidades. Ya estamos teniendo problemas con las amenidades. Tal vez deberíamos hacer un comercio de... Mira, tal vez le podemos comerciar a esta señora. Ahora, por ejemplo, le podemos comerciar tintes. Tintes por... Por elefantes. A ver si nos acepta el trato. Y con eso aliviaríamos nuestro problema de... De... Servicios. Y bueno, pues la idea, yo creo que ahora es... Venir por la producción en masa y venir por la industrialización. Dice que tengo que tener dos puertos, ¿eh? Pero... Está cabrón, ¿eh? No tengo puertos. Vamos a venir aquí a hacer el banco. Aunque debería de hacer... Debería de hacer esto, ¿eh? Debería de hacer esto. Esto debería de hacerlo, pero ya. Casi que lo hago, ¿eh? Casi que lo hago. Casi que lo hago ya. A ver. Tendría que comprar esta casilla. Y trocar esta. Y hacer aquí el distrito sagrado. Ir a 6 de adyacencia. No, 4 de adyacencia. 4 de adyacencia no está nada mal. Vamos a hacer entonces esto. Primero. El distrito sagrado. Y aquí en Damasco. Yo creo que también vamos a hacer el distrito sagrado. Pero ya, ¿eh? Uf. Que la población no nos da hasta dentro de 4 turnos. Entonces deberíamos de hacer la... La... La agencia de inteligencia. Creo que sí, creo que voy a hacer la agencia de inteligencia. Aunque creo que el banco me viene mejor. Pero vamos a hacer la agencia de inteligencia por el título de... Por el título de gobernador. Y bueno. Creo que ahora sí ya nos podemos apropiar de esta... De esta ciudad. Voy a saquear. Voy a saquear esto de aquí por 162 de fe. Y vamos a... Vamos ya a atacar esta ciudad. A ver. Había dejado aquí un... Esto. 47 de herido tenía este caballo. Y ahora tiene 72. Eso significa que efectivamente este señor nos sana 20 de salud. O sea, son 47 más 20. Son 67 más 5. Más 5 por estar en territorio enemigo. Son los... Son los 72 que tengo. Oye, este señor en conjunto con los árabes está rotísimo, ¿eh? En conjunto con los mamelucos. Está pero roto, roto, ¿eh? A ver. Vamos a atacar aquí. Está pero demasiado roto. No roto. Está muy roto. Y bueno. Pues ya vamos a apropiarnos de esta ciudad. Vamos a apropiarnos de esta ciudad. Ah, de hecho, mira. Ya cayó. Cayó a la ciudad. Y está perdiendo 12 de... 12 de... 12 de... 12 de... Me cago en su puta madre. O sea que... Y es que para colmo, esta ciudad es de otra religión y tiene 328 de presión religiosa. Aquí ya está perdiendo 11, ¿eh? 11 de lealtad. ¿Sabes qué? Ya no le voy a meter ahí el tema religioso. Mejor voy a venir a convertir esa ciudad allá de Nikmechen. De Nikmechen vamos a convertirla a nuestra religión. Dice que si queríamos quedarnos con la ciudad. Vamos a decirle que sí. Y tenemos menos 8. Menos 8 de... Menos 8 de presión. A ver, aquí ya estamos ganando 21. Entonces yo creo que vamos a Liang. A Liang cambiarla de lugar. Pero antes tengo la duda de si debería hacer algo aquí antes de cambiarla. Creo que vamos así. Creo que vamos así. Creo que vamos así. Y creo que vamos aquí en Nikmechen. Vamos a reparar el monumento. El tema de la lealtad. Y este señor ya se puede mover. Vamos a intentar empezar a movernos hacia Maastricht. Hacia Maastricht. Y luego hacia Tilburg. Vamos a empezar a movernos para acá. De hecho creo que podemos ya empezar a atacar esta ciudad. A ver, vamos a quedarnos por aquí. Y vamos a quedarnos por acá. Por acá. Tenemos el bonus del gran general. Sí que lo tenemos. Y... Pues creo que podemos movernos así. Y a Timur. Creo que también podemos moverlo hacia acá. Y este caballo también podemos moverlo hacia acá. Y bueno, pues vamos a empezar a atacar. Vamos a empezar a atacar. Sobre todo porque esta ciudad no la vamos a poder... No la vamos a poder asediar. Con una casilla de agua. La única manera de asediar esta ciudad sería poner un caballo en el agua. Vamos con este mameluco aquí. Y vamos a... ¿Qué más? Vamos a... Mira, la verdad es que no quiero ya traer más unidades hacia allá arriba. Y creo que sí quiero tener... Aunque los... Aunque nuestros amigos los que estén diciendo que no ven ninguna posibilidad de que nos ataquen. Yo la verdad es que no me fío. Y que hombre prevenido vale por dos. Así que vamos a ver. Creo que aquí puede mejorar esta casilla, ¿no? Esto no está mejorado. Podemos mejorar esta casilla. De hecho, no puedo moverme ya. Vamos a venir... Vamos a venir hacia acá. La verdad es que no me la quiero jugar. Prefiero hombre prevenido vale por dos. Y vamos con nuestras unidades religiosas. Vamos... Y vamos... Hacia atrás. Vamos hacia atrás. Vamos hacia atrás. Vamos a quedarnos por aquí. Y vamos... Mira que aquí... O sea que este señor tiene vigilada toda la costa por si nos queremos embarcar. Y... Y atacarlo, ¿eh? Madre mía. Ven nomás toda la cantidad de ciudades que tiene. Me cago. Es que a China lo dejó sin... A China lo dejó sin espacio, ¿eh? O sea, los pobres chinos... Bueno, tienen esta isla de acá, pero... Válganme la chingada, ¿eh? Sí se pasó de lanza, ¿eh? Se pasó de lanza. Bueno, mientras que por acá... ¿Qué hago? ¿Atacamos aquí? Así es que la verdad es que no quiero atacar esta ciudad. Esta ciudad prefiero que caiga por lealtad. Le voy a decir a este camarada que la dejé caer por lealtad. Y con este señor vamos a dejar aquí la carreta aquí. Y vamos ahora sí a cambiar a Liang hacia Nigmegen. Sí, no, a Liang. Porque este señor me ha dado cosas buenas. Este señor... Este señor no sé si cambiarlo. Creo que aquí estoy bien. Por lo menos hasta que corte esto de Saná. Entonces vamos a... Vamos a dejar que esta ciudad caiga por lealtad. Y... Y a ver si ya podemos acercarnos de estas tortugas. Bueno, pues sin más por momentos, señores. Vamos a dejarlo por aquí. Y empezamos a atacar Maastricht. Y por último terminaremos con Tilburg para cerrar la pinza sobre Holanda.